Buenas muchachos, mira, se me ha partido la cuerda, ¿vale? Y esto supongo que le pasa a mucha gente, ¿no? Entonces se me ha ocurrido la idea de reparar, de hacer un vídeo de cómo reparar una cuerda rota, ¿vale? Os voy a enseñar un truco para reutilizar la cuerda cuando se rompe y podéis seguir utilizándola, ¿vale? Lo primero que haremos será aflojar la cuerda de aquí para intentar recuperar cuerda de la que tenemos enrollada, ¿vale? Así es que aflojaremos aquí con la llave de ahí. Una vez que aflojamos, recuperamos cuerda y veis que tenemos ya la cuerda aquí lista para hacer la unión. Hacemos un par de nudos y procedemos a tirar bien fuerte, ¿vale? Bueno, pues ya lo tenemos. Ahora únicamente lo que tenemos que hacer es cortar las puntas orantes, esta que tenemos aquí, y la cuerda queda perfectamente utilizable. ¿Vale? Se puede tensar. Yo lo he hecho muchas veces en mis tiempos de cuando empezaba a tocar y la verdad es que me sacaba de más de un apuro. Pues nada, chicos. Espero que os sirva y que me deis muchos likes de eso y muchas visitas porque la verdad es que con este vídeo creo que me lo he ganado más que de sobra. Un abrazo para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!